Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que ya se encuentren listos para la misa con niños y si no, yo, Borreguín, les voy a ayudar. Lo primero es bañarnos y ponernos una ropa muy bonita para celebrar juntos esta fiesta con Jesús y después buscar un lugar muy adecuado para esta misa. Puede ser la sala, puede ser el comedor o un lugar donde podamos todos juntos estar celebrando esta fiesta con Jesús. Y hablando de juntos, ¿por qué no invitamos a nuestros hermanos, a nuestros papás y así todos juntos poder celebrar nuestra fe, esta misa especial para todos los niños? Pero por último, no se nos olvide nuestro corazón. Hay que amar mucho a Dios y prepararnos porque esta fiesta es de amor. Y por último también, ahorita vamos a comenzar con las intenciones. Muchos niños, amigos de Jesús como tú y como yo, hemos mandado nuestro video para pedir por una intención especial. Tú también puedes pedir desde ahí o mandarnos un video donde podamos compartir esa intención especial y así juntos poder celebrar esta misa con niños. Así que, ¡comencemos! ¡Sí! Querido Jesús, voy a pedir por todas las familias para que se quieran mucho. Esta es mi petición. Te pido por los sacerdotes, por misa con niños y por mi familia. Amén. Esta es mi petición. Te pido por el Padre Borre y por mi familia. Amén. Esta es mi petición. Te pido por el Padre Borre, por el equipo de misa con niños y por mi familia. Amén. Esta es mi petición. Por todos los sacerdotes, obístupos y consagradas. Por los niños de Colombia y por todas las mamás del mundo. Amén. Te pido por el Padre Borre, por el equipo de misa con niños. Amén. Te pido por toda mi familia, por el Padre Borre, por el Papa y el Obispo. Amén. Te pido por las embarazadas, por los sacerdotes, por obispos y por mi familia. Esta es mi petición. Por el Padre Borre, por mis familiares y por mi papá. Amén. Esto es mi petición. Pido por mi mamá y por mi tío. Mucho por todas mis familiares y por el Padre Borre. Hoy le quiero pedir a mi amigo Jesús para que las personas ya no aborten, por los animalitos, por todos los niños y por los que están sufriendo en este momento y los que están enfermitos en casa y en los hospitales para que los cuide Jesús y para que se acabe el COVID. Yo te pido por mi familia, por mi hermanito que está aquí al lado, por todos, por la familia que tú me diste, por los que cuides a todos los enfermos, los que están en COVID, que no son las personas. Y los que están en COVID, que se protejan y que cuides a mi familia. Amén. Señor, te quiero pedir porque todas las personas que no conozcan tu amor, que los conozcan. Amén. Jesús, te pido que por los que no tienen casa, que encuentren un hogar seguro. Quiero pedir por toda mi familia y por todos mis amigos que están en mi colegio. Te quiero pedir por todos mis abuelos para que el COVID termine. También te quiero pedir por todos mis hermanos y para que todos los chiquititos que recién empezaron en la escuela les vaya bien. Por mi tía Sofi para que se le cubra lo de su manito. Por mi tía Mechita. Por el Padre Borré. Esta es mi petición. Por el Padre Borré, por todos los niños del mundo, por toda la familia y por muchas personas más. Que tengan un bonito y un feliz regreso a clases. Cuídense mucho. Y amén. Buenos días, señora, aquí soy otra vez. Vengo a tu misa a cantar y a tu palabra a escuchar. Buenos días, señora, aquí soy otra vez. Vengo a tu misa a cantar y a tu palabra a escuchar. Por la mañana muy temprano. Por la mañana muy temprano se escucha sonar. Las campanas de la iglesia llamar. Para que vayamos todos a reunirnos ya. En el templo que es la casa de Dios. Buenos días, señora, aquí soy otra vez. Vengo a tu misa a cantar y a tu palabra a escuchar. Buenos días, señora, aquí soy otra vez. Vengo a tu misa a cantar y a tu palabra a escuchar. Tengo una amiga que me hace que me quiere contar todas las cosas que Jesús enseñó. Y que la cruz murió y que resucitó. Y que la hoja se quedó por amor. Buenos días, señora, aquí soy otra vez. Vengo a tu misa a cantar y a tu palabra a escuchar. Buenos días, señora, aquí soy otra vez. Vengo a tu misa a cantar y a tu palabra a escuchar. Bienvenidos a la casa de nuestro amigo Jesús. Donde nos disponemos desde nuestro corazón a vivir este encuentro con Jesús. Esta celebración de la Eucaristía que nos debe llenar de mucha alegría y de mucho amor. Y es por eso que todos nos preparamos ahí en casita para vivir este momento especial con Dios. Y para eso ya escuchamos las intenciones que hemos compartido. Muchas gracias a todos los que nos han mandado sus videos. Y los invito a que ustedes también pongan la intención que haya en su corazón. Pónganlo aquí en el altar. Pídanle a Jesús por su familia para que los llene de mucho amor, mucha alegría. Para que se acuerde de aquellos necesitados. O por cada una de las intenciones que ustedes le quieran pedir de manera personal a nuestro amigo Jesús. Y vamos a comenzar nuestra misa como siempre lo hacemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y ahora, ¿qué les parece si le pedimos perdón a Jesús? Por aquellos momentos donde nos hemos portado mal, donde hemos hecho cosas como responderle a nuestros papás, no hacer nuestros deberes, pues tal vez pelearnos o ser egoístas y no compartir lo que tenemos. En fin, por cada cosa que pone triste a Jesús, vamos a pedirle perdón. Perdón, Señor, perdón. Dije no a mi mamá, dije no a mi papá, dije no a tu palabra, Jesús. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Y ahora que ya le pedimos perdón a Jesús, ¿qué te parece si hacemos juntos esta oración? Donde tú me ayudas a repetir la parte final. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora vamos juntos a cantar el gloria a este cántico de mucha alegría. Gloria a nuestro Padre que es nuestro Creador. Gloria a Dios, gloria, cantemos aleluya. Gloria a Dios, gloria, alabar el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria, alabar el nombre del Señor. Gloria al Espíritu Consolado. Gloria a Dios, gloria, cantemos aleluya. Gloria a Dios, gloria, alabar el nombre del Señor. Y ahora juntos en casita vamos a poner nuestras manos así y vamos a escuchar con mucha atención esta oración. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora los invito a que nos pongamos sentados ahí en nuestra casa para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Díganos los del corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios, vengador y justiciero viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces los oídos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedenta en manantial Palabra de Dios Alaba alma mía al Señor El Señor siempre fiel a su palabra y es quien hace justicia el oprimido Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo Reina el Señor eternamente Reina tu Dios, Oción Reina por siglos Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren A la patria celestial Súbete amiguito Es un tren muy especial Es el tren del Evangelio Pero vamos todos a subir Vamos niños que invitamos Sube a nuestro tren Uh, 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 uh Vamos en el tren Uh, 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 uh Vamos en el tren No me importa de dónde tú vengas Ni tu raza ni cuándo vengas Si en tu corazón tienes a Cristo Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Uh, uh, uh Vamos en el tren Uh, uh, uh Vamos en el tren Y ahora vamos a disponer nuestro corazón Porque vamos a escuchar el mensaje de Jesús A través del Evangelio El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Salió Jesús de la región de Tiro Y vino de nuevo por Sidón Al mar de Galilea Atravesando la región de Decapolis Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo Y le suplicaban que le impusiera las manos Él lo apartó a un lado de la gente Le metió los dedos en los oídos Y le tocó la lengua con saliva Después, mirando al cielo Suspiró y le dijo Éfeta ¿Qué quiere decir? Ábrete Al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó que no le dijeran a nadie Pero cuando más se lo mandaban Ellos con más insistencia lo proclamaban Y todos estaban asombrados Y decían Qué bien lo hace todo Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y ahora le damos un beso a Jesús Por estas lindas palabras Que nos acaba de compartir Hoy en el Evangelio Escuchamos como Jesús sanó A un sordo y tartamud Una persona que no podía escuchar Y no podía hablar bien Y fíjate que le ayudó Porque ese sordo Pues no podía escuchar Lo que Jesús le quería decir No podía escuchar Las cosas buenas Que Jesús le iba a enseñar Y por eso Pues tampoco iba a poder hablar Y compartir cosas buenas Ahora que ya lo sanó Ahora sí Este hombre Pudo escuchar Todas las enseñanzas De nuestro amigo Jesús Y ahora sí Ya pudo hablarlo Y decirlo Y compartirlo A los demás Fíjense que nosotros También podemos ser sordos Y tartamudos ¿Por qué? Sordos Porque no escuchamos A nuestro amigo Jesús No le hacemos caso No escuchamos su palabra ¿Y eso qué va a provocar? Que cuando queramos hablar Hablemos cosas muy malas Cosas que no entendemos No entendemos O que no hagan entender A Jesús en nuestra vida ¿Qué te parece Si le pedimos a Jesús Que Él también Sane nuestro corazón? Que abra nuestros oídos Para escuchar a Jesús A través de la oración De su palabra De canciones bonitas De mensajes En fin De todo lo que podamos Escuchar sobre Jesús Para que ya que lo escuchemos Y lo guardemos En nuestro corazón Después lo podamos sacar Y decir y compartirlo A todos nuestros seres queridos Ahora te invito A que pongamos mucha atención A la representación Que nos preparó El equipo de Misa con Niños Hola Susi Hola Oye Susi En el Evangelio del día de hoy Había una palabra rara Que no entendí ¿Decía algo así como estrella? No Chincho Era efetá Ándale esa Pues por ahí iba ¿Pero qué nos quiere decir Jesús Con esa palabra? Jesús Nos quiere decir Que la escuchemos Y abramos nuestro corazoncito Para que Él Puede entrar ahí ¿Y cómo le puedo hacer Para que Jesús Entre en mi corazón? Muy fácil Chincho Mira Puede ser Por medio de una oración Es más ¿Qué te parece Si invitamos A todos nuestros amigos Que nos están viendo En la misa Para que nos Entre en mi corazón Conocerte Es mi oración Dame amor Dame luz Quiero ser como tú Amén Muchas gracias Susi Y ahora después De haber escuchado Las reflexiones Para entender mejor El Evangelio de Jesús ¿Qué les parece Que ahora profesemos Nuestra fe? Y lo vamos a hacer Con nuestra mano así Que estamos diciendo Jurando que estamos Diciendo la verdad Que estamos creyendo En lo que Jesús Nos ha compartido A cada pregunta Vamos a decir Sí creo ¿Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí creo ¿Creen en Jesucristo Su Hijo único Y Señor nuestro? Que nació de la Virgen María Padeció Y murió por nosotros Resucitó Y está sentado A la derecha del Padre Sí creo ¿Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna? Sí creo Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Y ahora Voy a preparar Las ofrendas Mientras tú Piensa En qué le vas a ofrecer A Jesús Una buena acción Que te vas a comprometer A hacer durante Toda la semana Los hombres trabajaron De trigo sacaron La harina para el pan Las uvas las cortaron Con ellas prepararon El vino Y aquí está Las uvas las cortaron Con ellas prepararon El vino Y aquí está Dios del Universo Hoy te presentamos Este vino Y este pan También te ofrecemos Todo lo que hacemos Y nuestro corazón También te ofrecemos Todo lo que hacemos Y nuestro corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Mi hijo de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Señor Dios Fuente de toda Devoción sincera Y de la paz Concédenos Honrar De tal manera Con estos dones Tu majestad Que al participar En estos santos Misterios Todos quedemos unidos En un mismo sentir Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen María Muriendo en la cruz Y resucitando De entre los muertos Nos dio Vida eterna Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Abel Santo, santo, santo Es el que nos revive Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán Más sus palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no No pasarán Bendito es el que viene Bendito es el que viene El nombre del Señor Susana en las alturas Susana al Señor Santo, santo, santo Es el que nos revive Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es Cielo y tierra pasarán Pasarán, más sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gracias, Jesús, por estar cerquita de nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús, entra en mi corazón, conocerte es mi oración, dame amor, dame luz, quiero ser como tú, Jesús, entra en mi corazón. Jesús, entra en mi corazón, conocerte es mi oración, dame amor, dame luz, quiero ser como tú, Jesús, entra en mi corazón. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, pero llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, hermanos de Jesús, vamos a hacer ahí en nuestra casa como familia todos juntos, esta oración que Jesús nos enseñó para hablar con nuestro Padre Dios que tanto nos ama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Y ahora como hermanos, como amigos de Jesús, vamos a compartir esta paz y esa alegría que Él ha puesto en nuestro corazón con los que nos rodean. Así que acércate con tus seres queridos y diles que Dios los ama mucho y que tú también los amas mucho. Cordero de Dios, que purifica soy, que purifica soy el pecado del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, que purifica soy, que purifica soy el pecado del mundo, danos siempre la paz, danos siempre la paz, danos siempre la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora que tenemos aquí a Jesús, nuestro amigo, aquí en la Eucaristía, vamos a decirle que lo amamos con todo nuestro corazón, que estamos seguros que Él está aquí y que queremos recibirlo, pero ya que no podemos hacerlo a través de la pantalla, le pedimos que venga espiritualmente y llene nuestro hogar, que llene nuestro corazón de su amor y de su alegría y que siempre seamos muy buenos amigos. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Después de comunitarme, haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completa estás y así te das. Estás ahí cuando me me reconoces, que es un mismo en yo soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás Te escondes en el pan, en que no te puedo ver Te puedo acompañar, es mi lugar preferido Te quiero convulgar, abrirte mi corazón Y así de paro en par, eres mi mejor amigo Jesús Y ahora antes de terminar, como siempre lo hacemos también Vamos a despedirnos de nuestra mamita María Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oremos Concede Señor a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra Y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado Que merezcamos ser siempre partícipes de su vida El que vive y reina por los siglos de los siglos, amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, amén Antes de dar la despedida, ya saben que siempre les comparto unos avisos parroquiales El primero es que recen mucho por mí y por todo el equipo que trabajamos Para que esto sea posible, también comparte esta misa con niños Mándaselo a todos tus amigos o familiares Ya sea por Whatsapp o por las redes sociales Y eso nos va a ayudar a llegar a más casas También lo que nos puede ayudar mucho es que le des like Que te suscribas al canal, que actives la campanita En fin, depende de donde lo estés viendo Con ese apoyo nos puedes ayudar a llegar a otros niños también Y por último, también quiero pedirte que si tú quieres participar En esta misa con niños, puedes mandarnos un correo Donde te podamos dar indicaciones de cómo ser parte de esta misa con niños O cómo puedes apoyar de diferentes maneras Y espero que este contenido sea de mucha bendición Ahí para ustedes, para todo su hogar Y también para los papás y los demás de la familia Hacemos muchas otras cosas más Por eso los invito a visitar la página de internet PadreBorre.com Y ahí estarán viendo distintos contenidos Que van a ser de bendición para toda la familia Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Nos vemos el próximo domingo Bye Bye Tenemos tan, 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 Para estar agradecidos Tenemos al Padre Tenemos al Hijo Tenemos al Espíritu Para estar agradecidos Tenemos al Padre Tenemos al Hijo Tenemos al Espíritu Para estar agradecidos Tenemos tantas, tantas Tanto, tanto, tanto por estar agradecidos Tenemos tanto, 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 tanto por estar agradecidos ¡Suscríbete al canal!